Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar lección. Yo quiero ser escritor y renunciar a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡Viva Raca-Rá! El día más feliz de que te pases en tu entrevista, entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto, particularmente porque está con nosotros Guillermo Arriaga, quien, además de ser un gran escritor y guionista, fue mi maestro en la universidad. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás, Viviana? Mucho gusto en verte otra vez. Me encanta verte. A ver, escritor, guionista, periodista de los guiones más importantes. Has trabajado en México, en Estados Unidos, con los artistas más importantes. ¿Dónde nace Guillermo Arriaga y cómo fue tu infancia? Mira, yo crecí en una familia que mis padres tenían dos obsesiones, la cultura y la naturaleza. Entonces, para nosotros, los sábados era un evento cultural de chicos y los domingos un evento de naturaleza. Y eso me marcó. Mis padres que aún viven, son gente muy culta, que ha viajado mucho, que están al tanto de lo que sucede en el mundo. Mi papá tiene 92 años, mi mamá 87. Te pueden hablar del concierto de Roger Waters o Kate Perry, luego te hablan de Kant y de Husserl, y luego te hablan de tal restaurante en Nueva Zelanda. O sea, sí son gente que tiene un gusto natural por la cultura y parte de mi amor por la naturaleza viene de ellos. Bueno, y es precisamente lo que escuchas siempre de niño y es en lo que te acabas formando. Pero también platicas que vivías en un barrio, barrio rudo, donde incluso tienes peleas callejeras que te dejan sin olfato. Platícame esa historia. Mira, crecí en un barrio que se llama Loniad Modelo, que quiero muchísimo. Yo no sé si el barrio era complicado, el complicado era yo, porque tenía déficit de atención y me gustaba meterme en las partes más oscuras. Todo barrio tiene partes oscuras, pues a mí me gustaba meterme en las partes oscuras. Me peleaba mucho, sí, había que pelearse, no me quedaba de otra. Y bueno, pues perdí el olfato después de muchas peleas. ¿Pero cómo pierdes el olfato? O sea, ya de repente, ¿cómo te las percibes que ya no hueles? Pues tuve muchas, 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 muchas broncas. Me pegaron mucho en la nariz, se me la rompieron. Y a los 13 años me operaron para arreglarme y ahí ya desapareció por completo. Lo poco que me quedaba ahí desapareció. Puedo oler un poco con la lengua. O sea, yo puedo oler un perfume con la lengua, puedo oler comida con la lengua. Ahora, tú has dicho ya muchas veces, has declarado que todas las vivencias que has tenido, incluso tuviste también un problema cardíaco que te hizo aferrarte a la vida y a vivir el aquí y el ahora, te han formado y te han hecho ser el escritor que eres y forma parte de todas estas vivencias de lo que tú plasmas en tus guiones y en tus libros. Mira, yo siempre he querido... Hay dos tipos de influencias en un escritor. Uno puede ser la vida misma, otro pueden ser otras obras. Por ejemplo, Borges es alguien que estaba inspirado en los libros. Yo estoy más vinculado a lo que me ha pasado en la vida. He tratado de narrar experiencias que, si bien no son exactas, sí recojo pedazos de una cosa o de otra. ¿Tu novela? Mi novela, mi novela El Salvaje, la escribí basada en el barrio en el que crecí, en la colonia en la que crecí, en la calle en la que crecí, en el retorno 101. Te repito, es un barrio que quiero muchísimo, que me ha entregado mucho. Y digo que está basada en hechos reales que nunca sucedieron. Yo sí te puedo decir que de las mejores clases que tuve en la Ibero, si no es que la mejor, fue tu clase, que era una clase de literatura, donde aprendías a leer, donde aprendías a enamorarte de los libros. Y nunca se me va a olvidar que tú nos decías, lean ahora, porque después, si dicen ahora que ahorita no tienen tiempo, después menos tiempo van a tener, porque van a empezar una vida laboral, una vida personal, mucho más complicada. ¡Qué gran consejo! Mira, yo siento que la carrera es un momento para absorber lecturas, para observar puntos de vista de tus compañeros. La universidad, más que lo que te dicen los profesores, es el espacio de reflexión que vas a tener con los libros que te dan a leer, tus profesores o los que te recomiendan, los mismos compañeros, los diálogos que tengas. Entonces, es un momento importante para leer cuando estás en la preparatoria en la universidad. Luego viene esta vorágine de cosas que hacer y no tienes ya el tiempo para sentarte a leer con calma. Que yo me lo busco, yo sí me lo busco, por lo menos me busco media hora al día para leer. Bueno, y ahí leíamos una de tus primeras novelas, Un dulce olor a muerte. Sí, claro. Que nos las damos de tarea y todo el mundo, y ya estabas feliz leyendo la novela de tu maestro. No, ¿cuál de tarea? Yo nunca hice eso de dejarle un libro mío. No, se los daba a gente que yo quería ver su opinión como tú, pero estaba todavía en manuscrito. A muchos les leí pedazos, capítulos de Un dulce olor a muerte antes de ser publicado, o Amores Perros. Me acuerdo que se lo leía a mis alumnos a ver qué opinaban de Amores Perros. Y años después, bueno, también nuevamente, igual que te corren de la moderna americana, te corren de la Ibero, y es cuando tu carrera profesional empieza a dar un ascenso bárbaro. Pues sí, me dolió mucho que me corrieran de la Ibero. Nos corrieron a varios maestros. Y a los mejores. Yo no sé por qué hicieron eso. No, es algo que no me explico. Yo recuerdo que les dije a los directivos, les dije, bueno, tengo muchos años aquí. Justo cuando mi carrera va a despegar, me corren. No tengo problema. Yo, créanme que tengo muchas cosas por delante. Pero además de todo, siempre eras el maestro rebelde el que estaba en contra de la iglesia. Tal cual. Te encantaba provocar, Guillermo. Mira, para empezar, creo que parte de ser maestro es provocar una serie de cuestionamientos en un alumno. Que se hagan muchas preguntas. No que se lo compren todo lo que les dicen. Hay que provocar cambios en la gente. Si yo quiero descubrir cuáles son tus verdaderos talentos o cuál es tu verdadero futuro, tengo que provocarte, tengo que cuestionarte. Porque muchas veces traemos ideas preconcebidas. Lo que hay que hacer con un alumno es romperles esa idea preconcebida de quién es. Yo me acuerdo que muchos alumnos me decían, yo no sirvo para escribir. Es que yo no soy bueno para eso. Tienes que causarles algo para que... Yo fui de esas y ahora escribo todos los días. Exacto. Entonces, yo quería convencer a la gente de que por lo menos inténtalo. Dale por aquí, dale por allá. Entonces, mi tarea como maestro era descubrir cuáles eran las virtudes de cada quien. A ver, ahora sí, ya platícanos ya de tus propias palabras, porque todo el mundo conoce la carrera de Guillermo Arriaga. ¿Cómo empiezas a volverte uno de los guionistas más importantes? Tres películas con González Iñárritu, a Estados Unidos, a trabajar con los artistas más importantes de aquel país. ¿Cómo fue eso? Mira, yo estaba escribiendo una trilogía de películas basadas en accidentes, porque yo mismo tuve un accidente. Y en ese accidente tuve amnesia, porque nos volteamos en una carretera y yo pegué contra una piedra, la nariz se me fue hacia adentro. Esto es mi paladar, por cierto. Aparte de mi paladar, todos estos huesos los perdí. Y fue una experiencia que me marcó y quise hacer películas sobre eso. Escribí una primera que se llama Cielo Abierto, que vendí los derechos. Durante muchos años no tuve los derechos. Y esa película era la primera de un accidente. La leyó Alejandro González, me llamó. Él quería que yo escribiera algo para él, una comedia romántica que tenía en mente, pero ella estaba escribiendo la segunda parte de esa trilogía, que se llamaba Perro Negro, Perro Blanco. Y entonces me dijo, yo la quiero dirigir, yo la quiero dirigir. Le dije, no, vamos a hacerla juntos. Y entonces surge Amores Perros y yo tenía planeado otra que se llamaba Avatar Derrota, que terminó siendo 21 gramos. ¿Sabías que iba a ser este gran éxito, Amores Perros? Mira, lo intuíamos que iba, intuía que iba a ser un gran, pues que iba a tener cierto impacto. Yo jugaba a básquetbol y a veces tú sabes que desde que tiras la bola desde media cancha dices, va a entrar, ya desde que la sueltas va a entrar. Y eso lo sentí yo con Amores Perros. Yo trabajé con un gran escritor español, Rafael Lascona. Rafael Lascona es así como el papá de los pollitos. Desafortunadamente ya murió. ¿Y qué te dijo cuando le llamó Amores Perros? Se molestó muchísimo. ¿Por qué me haces perder mi tiempo? ¿Me obligas a darte un comentario? ¿Y si no me gusta esto? ¿Esto es abusar de la amistad? Estaba muy molesto. ¿Y cuándo la terminó de leer? Entonces, bueno, se la dejé en su casa y me dice, ¿puedes venir? Como a las cuatro horas. Sí, voy. Dice, siéntate. ¿Y si tú escribiste eso? Dije, sí. ¿Y sabes lo que va a pasar con tu vida? Dije, ¿por? Me dijo, prepárate, porque esto va a cambiar tu vida. Dice, ¿de verdad? Dice, ¿de verdad? Nunca he leído nada como esto. Entonces, eso pues, si venía de Ascona, que era así como el papá de los pollitos, me animó mucho. ¿Y en tu vida personal, cómo cambió tu vida? Mira, cambió, cambió. Yo he sido siempre un papá muy presente. Siempre jugaba mucho con mis hijos. A la fecha sigo desayunando, comiendo y sonando con ellos. Pero de repente empecé a viajar cantidades. O sea, mi vida se convirtió estar arriba de un avión. Lo cual agradezco, ¿no? No me puedo creer quién se puede quejar de llevar tu obra por todo el mundo, ¿no? He podido trabajar en muchos países. He filmado, he dirigido en Brasil, he dirigido en Estados Unidos, he dirigido en México. He dado charlas en universidades de todo el mundo. He sido artista invitado en universidades. He sido... Ya has empezado ya a dirigir tú tus propias películas donde incluso tienes ahí papelillos, ¿no? Sí. Tengo un papel en Los Tres Entieros de Melquiades Estrada. Dirigí una película, lo cual, pues, a mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Bueno, has dirigido a artistas Charlize Theron, Kim Basinger. ¿Quién te ha apantallado más? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence tenía 17 años cuando trabajó conmigo. Y yo le escribí una carta a Jennifer y le dije, prepárate porque vas a ser la actriz más importante de tu generación. Vas a ganar muchos Óscares, tanto como Major Strip. Le dije, ¿cómo crees? Le dije, acuérdate. Y me llamó un día y me dice, oye, ¿cómo sabías que iba a estar tan nominada? Pues igual que te dijeron a ti, ¿no? Era obvio. Igual que te dijeron a ti. Igual que me dijeron a mí. Pero sí, pero Jennifer es muy impactante, ¿no? He visto trabajar, por supuesto, a Sean Penn. Es muy impresionante trabajar con Sean Penn. ¿Has hablado con Sean Penn después de su visita aquí a México con el Chapo Guzmán o no? No, 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 no. No he visto a Sean desde hace muchos años. Hay de vez en cuando me ha echado una llamada, pero realmente no lo veo. Charlize es muy impresionante también. Una mujer muy inteligente. Y no actores, pero sí gente que es muy importante. Pero has concretado muchas cosas. ¿Cómo le has hecho? Me imagino que te ha costado trabajo, a ver, de tener tantas ideas a llevarlas ya al papel y de ahí al cine y más. Mira, este es un trabajo de concreción. Este es un trabajo donde tienes que poner toda tu disciplina y todo tu rigor. Porque si no, pues no, no se acaba. Y tienes que tener la certeza de que vas en esa dirección. Ahora, ¿trabajas aquí en tu casa? Sí. Y muchas veces es más difícil porque no tienes horarios. Me imagino que tú tienes que haber ya encontrado una estructura para despertarte y decir, este es mi trabajo, aunque sea aquí en una casa maravillosa, divina, donde vea el bosque y mis animales y más, tengo que tener horarios. ¿Cómo es un día? No, 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 no tengo. Mira, ahora que estoy escribiendo mi novela El Salvaje, podrían ser a veces hasta 21 horas seguidas de escribir. Cuando sientes que tienes la energía, no puedes parar. Y aparte, yo no me levanto de mi mesa de trabajo si no tengo determinado número de líneas. Y luego se empieza a hacer como adictivo. A ver, por ejemplo, con el déficit de atención, ¿cómo haces eso? Es complicadísimo. Pues me tardo, por eso me tardo cinco años y medio en escribir una novela. Yo creo que si no tuviera déficit de atención, me tardaría un año. Pero me distraigo muy fácilmente. Pero una vez que te sientas, te pones a escribir y no te paras hasta que no termines cierta. Sí, pero me distraigo mucho, me distraigo mucho. Voy mucho a la cocina, por ejemplo. Como el cerebro gasta mucha energía, me la paso comiendo. Tu nueva novela, El Salvaje, tiene muchas similitudes a ti, has dicho. Mira, El Salvaje es quizás mi obra más personal. Estoy muy satisfecho, la verdad. Son 700 páginas. Y te tardaste cinco años en hacerla. Cinco años y medio en hacerla. Tiene que ver con muchas vivencias que acontecieron cuando yo era adolescente en la colonia Unidad Modelo. Son dos historias. La de un muchacho que se queda huérfano. Asesinan a su hermano cuando él tiene 14. Y a partir de ahí, la depresión entre sus padres, su abuela y demás. Toda su familia se muere y se queda solo a los 17. Y se entiende quién lo mata. Y todo el proceso de poder sobrevivir, a perder todo lo que tiene. Hasta el perro, hasta el perro se muere. A ver, preguntas rapidísimas. Memo, ¿el día más triste de tu vida? El día que murió mi abuela paterna de Guadalupe. ¿El más feliz? El más feliz, pues la verdad, casi todos mis días son extremadamente felices. Pero tengo que reconocer que el día que nacieron Mariana y Santiago fueron extremadamente felices. A ver, completame esta frase. Guillermo Arriaga es... Cazador. Gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncia a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡Viva Raca-Rá! El día más feliz de que me haces cuando me haces esta entrevista muy personal.